Bueno, mientras esperamos acá el bus para dirigirnos al tren y posteriormente al underground para llegar a la Copa de Maestros a su jornada final, les comento que vivimos un sábado apasionante donde Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se despidieron con las botas bien puestas del torneo de maestros luego de caer en semifinales ante Nicolás Mahut y Pierre Herbert por 3-6, 7-5 y 5-10. No obstante, los colombianos demostraron de que están hechos y mantienen esa ilusión vigente porque solo piensan que este es el comienzo de muchas cosas buenas. Durante la jornada de este sábado también quedó claro que Novak Djokovic está imparable y de una u otra manera es el máximo favorito al título. Enfrentará a Alexander Sverev que dejó en el camino a un Roger Federer que en conferencia de prensa se mostró bastante contento con su rendimiento de la temporada y bueno, afirmó un gran slam, número uno del mundo y seguir competitivamente es un honor para él con 37 años. Además, bueno, en los otros partidos de dobles Jack Sock y Mike Bryan demostraron una vez más que son los grandes favoritos a quedarse con el título y derrotaron a Bruno Suárez y Jamie Murray. Ya para el día de hoy, ¿qué nos espera? Bueno, la final de dobles es el primer partido, el segundo partido entre los franceses y los estadounidenses. Recordemos que hace dos días se enfrentaron. Será una batalla a muerte en el que se impondrá, por mi lado creo que los estadounidenses, pero bueno, los franceses vienen enchufados, llevan tres victorias al hilo aquí en Londres y esperemos a ver qué se hará en este partido. Mientras que en el otro Alexander Sverev y Novak Djokovic jugará una gran final donde Nole busca igualar los seis títulos de Federer aquí en el ATP Finals. Mientras que Sverev quiere consagrarse por primera vez como maestro. El historialista 2-1 a favor de Djokovic. Pero bueno, en unas horas nos daremos cuenta quién hará historia. Si Djokovic o Sverev, que tiene unos registros bastante buenos, es el primer alemán en llegar a una final de este evento desde 1996 y quiere ser el primero en ganarlo desde 1995. ¿Saben quién fue el último? Boris Becker. Además es el jugador más joven en instalarse en la final desde que lo hiciera Juan Martín del Potro en el 2009. En minutos ya estaremos en el Auto Arena informando y recordarles que esta cobertura de match tenis ha sido posible gracias a Wilson Colombia y a Civi Deportes, empresas que creen que por medio de la comunicación podemos masificar el tenis en Colombia. Nos vemos en un rato.